Muy buenos días, esto es Calle Frecuencia y Diprón, arte, cultura y vida. Un episodio más para que ustedes allá en sus casas, en sus barrios, en sus localidades, conozcan más a fondo qué es lo que hacemos en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Mi nombre es John Esquirla y los acompañaré en esta hora con invitados muy especiales para nosotros por todo su proceso, todo su conocimiento y nos van a plasmar, nos van a contar esas historias de vida el día de hoy. Tengo invitado como presentador a Alejandro Ordóñez, ya habitual aquí en la casa de Calle Frecuencia. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días Esquirla y muy buenos días a todos los oyentes de Calle Frecuencia que se están sintonizando a esta hora en la mañana. Originamos desde los estudios de Casa Belén, una de las unidades de protección integral de LIDIPRON, donde desarrollamos todo el tema de comunicación, todo el tema artístico, así que nos gustaría mucho que conocieran también qué es lo que se hace en esta casa, con esos eventos tan maravillosos que hacemos. Tuvimos el cuarto festival urbano hace unos días, de verdad, muchas gracias a todas las personas, a las entidades que apoyaron esta iniciativa. Queremos enviar un saludo a la Fundación Gilberto Alcate Bendaño por la colaboración, también al Ejército que nos prestó el espacio de La Milla, ahí en lo que llaman Bronx, Distrito Creativo, a todas las personas de LIDIPRON involucradas, todas las áreas, desde el área de externados, la coordinación con Audiflores, área de comunicaciones por ese cubrimiento tan espectacular, colaborar al área de recursos, en fin, de verdad, trabajo en equipo, en lo que nos llevó a que el Festival Urbano fuera un éxito. Y hoy tenemos protagonistas de este encuentro que tuvo su cuarta versión en pasados días, y nos vienen a hablar no solo del festival, sino también de sus historias de vida. Así que los quiero presentar el día de hoy, estudiantes del proceso de música del Conservatorio, grandes invitados, mucho respeto por cómo son como personas y como artistas, y les quiero dar la bienvenida en primera medida a Brian Ascanio, conocido artísticamente como Ascanio MC. Así, Ascanio, muy buenos días, bienvenido a Calle Frecuencia. Buenos días, Esquila, un placer estar acá, saludos a todos los oyentes. Y tengo también a uno de los históricos de LIDIPRON, Pedro Pablo Abondano, más conocido como Binatu Braral. Pablo, bienvenido. Ey, ey, claro que sí, Esquila, muchísimas gracias a todos los que están acá presentes, a todos los oyentes, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, quiero empezar con Pablo, como les decía, Pablo es uno de los históricos, nosotros aquí en LIDIPRON llamamos históricos a los jóvenes y las jóvenes, que llevan muchos años en LIDIPRON, que iniciaron un proceso desde bien niños. Y Pablo lleva muchos años aquí en LIDIPRON. Pablo, cuéntale a los oyentes de Calle Frecuencia, ¿cómo se da tu llegada en LIDIPRON? ¿Hace cuántos años? ¿Cómo fue todo el proceso? Bien, bien. Pues en resumidas palabras, eso fue aproximadamente hace como siete años. Pues fue en el año 2015, en donde no me había graduado, conocí que el instituto tenía una oferta en donde te enseñaban a hacer música y todo lo relacionado, te ayudaban con un beneficio alimentario, de salud, en donde pues en el momento como que pues lo solicitaba, entonces como que me acerqué a las instalaciones, en el año 2015 estuve todo ese año graduándome en la unidad de la 32 y lo que fue el año 2016 y parte del 2017 estuve en mi barrio haciendo un trabajo comunal y ya finalizando el 2017 volví a acercarme a la unidad donde hacen música y allí empezó todo este viaje musical en donde pues la verdad ha sido muchísimo enriquecedor en todo como toda mi personalidad, todo mi proceso como persona, entonces no pues ha sido mágico he aprendido a interpretar la guitarra, el piano, el saxofón, he conocido muchas personas en muchos lugares, varios escenarios y no pues increíble, increíble este proceso aquí por LIDIPRON. Yo también quiero hacer esta pregunta a Ascanio, ¿cómo estamos Ascanio? Bien, bien, un poquito ansioso pero bien. No, tranquilo que para eso estamos, es que este frío de la mañana como que nos pega duro pero para nada hay que seguir en pie de lucha. Yo quiero preguntarle a Ascanio, ¿cómo fue su proceso formativo y creativo? ¿Cómo fue su llegada LIDIPRON? Fue en un momento pues yo opino que oportuno, pues la verdad no estaba pasando por un buen momento, pues un fallecimiento familiar muy fuerte pero pues de pronto un riesgo de hábitat de calle estuve, entonces gracias a esta oportunidad estuve digamos en los talleres de moto, allá duré cuatro meses, entonces ya después me interesó como más el diseño, entonces el manejo de stencil y entonces ahí me hice 120 horas de diseño gráfico, manejo de stencil, photoshop, ilustrator, pues ahí aprendí más o menos para hacer mis diseños y hacer lo que me gusta. Yo recuerdo también ese taller formativo que tuvimos en las 120 horas de screen, hace mucho que no sabemos de los profes, ¿quién fue su formador en ese entonces? Era un profe, no morenito, crespito, es que ahorita se me olvida el nombre, me paso por alto. Eso era en el Perdomo, en la unidad del Perdomo, una unidad para quienes no conocen, es una unidad de protección integral del LIDIPRON más grandes al sur de la ciudad y hay muchos talleres de formación, está no solo screen, también está si no me equivoco cocina, está panadería, está motos, está hasta todo el tema de las huertas, también se les enseña, es una unidad muy completa. Es chévere, es muy espacioso, es muy chévere, la gente, muy bien. Yo a Ascanio recuerdo conocerlo en el Perdomo precisamente cuando íbamos a las clases de rap, Ascanio alcanzó a estar en unas clases con nosotros y Ascanio, si hay una persona que yo puedo decir en LIDIPRON, en los años que llevo en LIDIPRON a través de los procesos de rap, de spoken word, de puesta en escena, composición, que realmente he visto una transformación, ha sido Ascanio. Ascanio, contémosle a los oyentes realmente, tú desde que estás en LIDIPRON, ¿qué crees que has cambiado en tu forma de ser? He mejorado en diferentes ámbitos, de pronto antes habitaba mucho la calle, guerriendo mucho en la calle, entonces mantenía como en ese entorno, entonces ya digamos como en este entorno estudiantil que mantiene uno acá, digamos como que se visualiza más en una carrera artística, en algo profesional que uno visualice o se halle más a un futuro, como hacer un plan de vida a un futuro y a cada un año, a dos años, cinco años, cómo te quieres ver, dónde quieres estar a nivel artístico y como persona, como el énfasis de persona y también a nivel artístico mejorar. Tienes un emprendimiento que es lo que haces con las calcas, con las calcomanías, contémosle un poco al público de eso. Sí, pues antes hacía, digamos, como mi propia marca que se llamaba 4 bases, pero digamos lo hacía, era como faxine, ¿no? Sí, como para la calle, entonces ya luego me encontré con un chileno y dialogando, me dijo que había una idea que personalizaban las tarjetas del metro de Chile, entonces me interesó mucho esta idea, entonces consigo imágenes y les cuadro, por decirlo así, la medida un poco y la voy a hacer conocer a la gente, un público para personalizar las tarjetas del SIP o cualquier superficie del hogar. Muy interesante todo eso, de verdad, yo he visto el trabajo de Ascanio, es algo muy bonito, de hecho en mi casa hay muchos, hay una pared especial para el trabajo que tú haces, ahí las calcas que intercambiamos o que te compramos, ahí las tenemos en la casa. Pablo, regresando contigo un poco, bueno, Pablo yo recuerdo también que lo conocí, fue de mis primeros estudiantes con el proceso de rap, el proceso que tenías de Sudácata, recuerdo mucho que estabas con otros estudiantes como Neom, como Walsh, como, ¿quién me falta? Snartground, exacto. ¿Qué ha pasado con este proceso? Fue el primer grupo de rap que tuvimos en Ipron desde que llegamos con el componente de música urbana, ¿qué ha pasado con tus compañeros, quienes ya son egresados, ellos ya salen de Ipron, pero tú continúas, pero sigue el proceso con ellos? Bien, bien, sí, es un buen punto a tratar. Siento que en el momento en que ingresé a Ipron se empezaron como a hacer realidad varias de mis proyecciones, como varios de mis sueños. Entre esos era como hacer parte de un grupo musical en donde pues empezáramos a hacerlo real, como a grabar, a ir a eventos, a tener esa relación como agrupación. Y pues con ellos tuve esa experiencia y pues estando aquí como el máster presente, pues como que usted tuvo mucho que ver en ese momento, pues como al reunirnos en esos espacios, al hacernos crear canciones y pues esa misma energía nos llevó a conformar el grupo. Y pues ya al día de hoy, ya han pasado casi cuatro años en donde pues han venido sucediendo pues varias experiencias, varias situaciones en donde pues cosas que tienen que suceder se han venido dividiendo los caminos. Entonces hoy en día mantenemos el grupo con Neon RSC y pues mi persona, Binatu Braral y mi compañero Snar y mi compañero Wals ellos decidieron conformar otra agrupación. Hoy en día se hacen llamar Rap Sudaka y pues cada uno de ellos tiene sus estudios musicales, tienen su carrera como solistas. Entonces ha sido muy fructífero, muy enriquecedor el paso por el Ipron para cada uno de nosotros. Y pues hoy en día el grupo sigue vigente, nos hacemos llamar Sudakata, ya sacamos nuestro primer disco digital, aparecen todas las plataformas musicales como Real Key y ahorita los próximos meses estaremos lanzando nuestro segundo trabajo discográfico llamado Levitando en Sincronía. Entonces pues nada, con todo el power, dándole música hasta el final. Sudakata, me gustó mucho ese nombre. Pablo, cuéntame, ¿cuáles crees que han sido esas habilidades únicas que te han ayudado a lograr este recorrido en la música? Uy, habilidades únicas. Bueno, pues siento que sí son habilidades únicas porque todos, todos las poseemos. Entonces el proceso es como descubrirlas y desarrollar esa capacidad que tenemos. Entonces siento que ha sido un poco la palabra, hacer como un buen uso de la oratoria y pues también en el momento de escribir y transmitir lo que escribes. Entonces siento que se me ha venido desarrollando esa habilidad de comunicación. Binatu, Bralal y Ascanio, dos dignos representantes de lo que se hace en Edipron con todos los procesos de música urbana, el colectivo Rimas en Paz, también sus procesos independientes y que tienen muchas historias por contarnos. Vamos con algo de música, no sin antes recordarles las redes sociales del Edipron. La página es www.edipron.gov.co y también tenemos las redes sociales como son Facebook, Twitter o Instagram como arroba Edipron Bogotá. ¿Cuáles son las emisoras aliadas, Alejandro? Bueno, un salidito muy especial para Vientos Estéreo, La Boyacense, Energía Radio y Su Alternativa. Muy bien, saludo especial para ellos quienes se están ayudando a ampliar esta señal a llegar a más hogares y a más ciudades de este país. Música, aquí en Calle Frecuencia vamos con algo de Robin Tricks, quien más adelante estará con nosotros hablándonos acerca del cuarto festival urbano. Este es Robin Tricks en Calle Frecuencia y Edipron, Arte, Cultura y Vida. Una situación basada en el territorio Monopolio por dinero a favor de esos demonios solución a una madre y su retoño quien los pudo matar el gobierno me equivoco una situación basada en el territorio monopolio por dinero a favor de esos demonios solución a una madre y su retoño quien los pudo matar quien los pudo matar extraordinaria noticia en las montañas registramos en los altos, en los montes, en los páramos habitan la región del mundo enfermo que otra vida nos quita y así pasamos por alto una flor caída dimensión extensiva observo una familia destrozada con gran odio por la fuerte injusticia nada en un pueblo humilde donde un líder social ha caído por el hecho de natura cuidar se aproximan grandes cambios eso ya lo hemos notado el pueblo con el tiempo ha sido olvidado lamentando la muerte de nuestros voceros un chorro pa' las almas y por ellos lucharemos una situación basada en el territorio monopolio por dinero a favor de esos demonios solución a una madre y su retoño quien los pudo matar el gobierno me equivoco una situación basada en el territorio monopolio por dinero a favor de esos demonios solución a una madre y su retoño quien los pudo matar quien los pudo matar Tan solo 14 años siendo voz de la inocencia Víctima del opresor, dio la vida por su tierra Una humilde criatura sin armarlo al silenciado Por problemas que nos dejan los idiotas del estado Absurda guerra promiscua, muchos te has llevado Por ti muchos han sufrido y nada has solucionado Solo deja que te cuente cuánto has condenado Por un ego tan enorme que no deja perdonarnos Brenner Kukuñame ha sido uno más De esta baja incompetencia que no piensa terminar Luto se respira en el cauca Mientras medios se engañan con su basura barata El juego de las ratas es estar en la jugada Porque en una emboscada te darán de baja El mundo así se halla y una vida será nada Sin explorar pensamientos expuestos en la batalla Una situación basada en el territorio Monopolio por dinero a favor de esos demonios Solución a una madre y su retoño ¿Quién los pudo matar? El gobierno me equivoco Una situación basada en el territorio Monopolio por dinero a favor de esos demonios Solución a una madre y su retoño ¿Quién los pudo matar? ¿Quién los pudo matar? Uno que se había ensañado a cuidar Porque eso es preservar la vida Es preservar el ambiente, el entorno familiar Porque los indígenas somos familia Somos un grupo Que en nuestro territorio está empañado Está en sangre Está de piso Porque han sido dos compañeros Que se vieron en el mismo Accionar de los violentos Y la verdad Nos duele No solamente a mí Que no a todo el pueblo O a todo el territorio Ancestral de la provincia Que ha dejado en el edificio De seguir adelante A los jóvenes De tantos que Se proponen a defender En el territorio Y es que eso es lo que más duele Era un defensor del territorio Que para ustedes es sagrado Continuamos con Calle Frecuencia En esta mañana Con grandes invitados Que participaron De la cuarta edición Del Festival Artístico Urbano De LIDIPROM Continúo con Vinatubralal Pablo Ya para finalizar Digamos el tema de tu proceso ¿En qué unidades de protección Has estado tú? Sabemos que Pues haces parte De Conservatorio Favorita También de Belén Estuviste Pero ¿Qué otras unidades Has estado con procesos? Mi proceso empezó En la unidad De la 32 Allí Terminé mi bachillerato Después me Acerqué A la A la favorita Lo que era antes La favorita Y pues En algún momento Estuve en un internado Pasé por La Rioja Y por cosas De la vida En algún momento Le estaban haciendo Como mantenimiento Y de allí Me fui para El Perdomo Y también Estuve internado Un tiempo Y como Con esas cuatro Unidades He tenido así como Como una relación Más cercana Pero pues También he tenido La oportunidad De distinguir otras Entonces está Como La 27 Sur Las que están Fuera de la ciudad Como La Florida Carmen de Apicalá La Vega San Francisco El Edén También aquí A ver qué otra Servita Santa Lucía Y pues Nada Algo así como Para rescatar Es como Cada vez que Tú entras A alguna De estas Unidades Te vas a Encontrar Directamente Con el arte Te vas a Encontrar Con alguna Frase Con alguna Persona Que te va A compartir Algo totalmente Diferente A lo que Encuentras En la calle En la sociedad Porque ese Es como Nuestro fuerte Como ese Vínculo Fraternal En donde Reconocemos Al otro Como alguien Igual Independientemente De como Este vestido De su apariencia De como Se exprese Estamos aquí En la vida Es un proceso De formación Aprendiendo Y pues Es como que Algo así Son estas unidades Bueno Ascanio Cuarto Festival Artístico Urbano Muchas gracias Por el aporte Que hiciste Con esa presentación Gusto mucho A la gente Muchos se acercaron A decirme Siempre A nosotros Los que organizamos Estos eventos Se nos acerca La gente A preguntarnos Por los artistas Que más les llamaron La atención Y tú fuiste Uno de esos De los que nos decían Venga El joven Que se presentó Ahí con la voz Un poco Como ronca Tiene severas letras Entonces Sí El de las calcas Nos decían Ascanio ¿Cómo te sentiste En este festival urbano? No Fue muy chévere Muy fructívero Pues ahí se vieron Los frutos De tanta práctica Que uno Pues Son días de práctica Pero entonces Ahí se vio Todo ese fructívero Proceso que ha tenido En el EIPRON Entonces fue muy chévere Muy enriquecedor Para mi proceso Artístico ¿Cuál es tu recuerdo Favorito Ascanio Relacionado con este Proyecto de la música? Uf, no Infinito No sé Compartir con mis compañeros Aprender Conocer cosas nuevas Descubrir cosas Digamos que antes Lo hacía empíricamente Entonces ya lo hago Con base Profesional Y con criterio Con ámbito Quiero dar la bienvenida A Robin Tricks De quien Acabamos de escuchar Una canción Con un mensaje Muy muy hermoso Dedicado A esos líderes sociales Ambientales Que lastimosamente Pues Por situaciones Difíciles De este país Ya no están con nosotros Un lindo homenaje Un lindo mensaje Robin Tricks Siempre caracterizado Por también ser Una persona Con un gran mensaje En sus canciones Muy comprometido Muy contestatario Lo tuvimos En los primeros programas De Calle Frecuencia Ya nos contó Su historia de vida Pero Robin Siempre ha estado Muy muy atento A todas las convocatorias Que hacemos De parte del colectivo Rimas en Paz Y de los demás Ensambles del Conservatorio Porque Robin También hace parte De muchos otros ensambles Robinson Bienvenido ¿Cómo te sentiste En este cuarto festival urbano? Bueno Muy buenos días Muy agradecido Con Calle Frecuencia Pues nuevamente Por la invitación Y pues bueno En el festival Pues me sentí Muy bien Sentimos que A pesar de las cosas Sacamos el proyecto adelante Fue algo que Pues se vino Realizando a través De unos ensayos Varias cositas Y se presencian Muchas cosas Y pues no nos permiten De pronto En el momento Hacer lo que queremos Con esa actitud Pero se logra el objetivo Y pues uno siempre Queda encantado Después del resultado ¿Qué tal el espacio? ¿Qué tal el sonido? ¿Qué tal el público? ¿Qué tal el día? Bueno pues en cuanto al día Puedo decir que fue Un día maravilloso Puesto que días anteriores Ha estado lloviendo Y toda la cuestión Puedo ratificar O agradecer a Pues a Dios Padre Sobre todo Y pues al Padre Javier Que yo sé que hicieron Que ese día Fuera posible En cuanto al público Puedo decir que fue Muy enriquecedor Porque pues Se vio La gente entretenida Muy entusiasmada Por todo lo que estaba pasando En el momento Y pues el sonido Es algo de mucho trabajo La verdad Ahora pues Me doy cuenta Ya que En ese momento Me puse a analizar Mucho a los A los productores A los ingenieros de sonido Y a los productores Cómo era que tenían Que hacer tantas cosas Y de verdad Es un trabajo Muy 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 fuerte Para poder dar Ese impacto Hacia los Hacia los artistas Yo me di cuenta Una cosa En cuanto al spoken word Y es que en esa presentación Fue algo muy inspirador Y conmodeor Para los asistentes Tanto asistentes Como los organizadores Del evento Yo quiero saber Robin ¿Quién te inspiró Para hacer este tipo De música? Este tipo de cosas Bueno pues Robin Tricks Siempre Se basa mucho Hacia Las 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 Culturas indígenas Y Los pueblos Que han sido Prácticamente Víctimas Del conflicto Armado Me gusta hablar Mucho sobre ellos Porque Siento que Ellos son la voz Que no les hemos dado No les hemos permitido Pues Porque si tú hablas Te van a callar De cierta manera Entonces Pues yo siento Que mi voz Es arma para ellos Y siento que Esas historias Se tienen que contar De alguna manera Cuando yo hablo Sobre ellos Siempre pienso en ellos Y siempre pienso En que la gente Tiene que ver en mí Esas personas Que han sufrido Tanto A través De 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 los años Para contextualizar Mucho mejor A los oyentes Sobre Sobre el cuarto Festival Artístico Urbano El IPROM Fue una iniciativa Que nació hace años Con los estudiantes De los talleres De rap De producción musical De DJ Que necesitaban Un espacio Donde se pudieran Presentar todos Cuando se nos convocaban A los colectivos De Rimas en Paz A presentaciones Con entidades Colegios O en festivales Distritales Pues digamos Tocaba llevar Un grupo muy reducido Entonces La mayoría Pedía una oportunidad Y seguimos A partir de ahí Crear Un escenario Con los propios Recursos Del IPROM El sonido Del IPROM La tarima Del IPROM Todo Y lo logramos El primero Lo hicimos En Casa Belén Luego hicimos Uno en articulación Con la alcaldía local De La Candelaria Lo hicimos En la plazoleta De los talentos También una tarde Muy muy hermosa Y el del año El del año anterior Tuvo que ser virtual Con muchos de los artistas Para componer esta canción Para muchos Y dar incluso Que hoy por hoy Que los premios De los instrumentos Veo que es como Como un momento De reto Siento que es como Un momento De reto Con uno mismo También como para Para enfrentarse Como con esas capacidades Que muchas veces Tenemos Pero pues Como que no Nos dejan avanzar En ellas Y es como Encontrar esa libertad También de expresión En donde Pues a veces Como que Uno mismo se encasilla Y o hacen que uno Se encasille Como no Tú tienes que hacer esto Y no puedes hacer más Y tienes que hacer solo esto Entonces cuando te das La oportunidad De aprender cosas diferentes Y explorar otros medios Que a la vez Hacen parte de lo mismo Pues Te das cuenta De lo que eres Y lo que puedes llegar a ser Entonces siento Que es como un reto Algo con la libertad Vinatu ¿Qué consejo Le darías A esas personas Que quieren seguir Tus pasos Como artista? No hay que parar No hay que parar Y hay que instruirnos Hay que estudiar Hay que saber Escuchar A las personas A las personas Que escribieron Entonces cuando estás leyendo Lee un resto Escribe Y siéntate a organizar A organizar esa idea Que tienes Y proyectala Y después de que la tengas En la mente La puedes llegar a realizar Y compartirla con Con el mundo Ascanio ¿En qué proyectos Te encuentras en este momento A nivel musical? A nivel musical Un poco ambicioso Esperando A ver En preproducción Sacando unas pisticas Cuadrando unos temitas Tratando pues De sacar un buen material ¿No? Al mercado Para que se haya Grado de los buenos Ollentes A mí me encanta Sentarme Con estos jóvenes Y sentir ese espíritu Digamos Con esa hambre Que tiene que tener El artista siempre Yo creo que cuando El artista pierde el hambre Cuando ya digamos Llega a una zona De confort Es que realmente Empieza a perderse La inspiración Empieza a perderse Las ganas De trabajar en la música Y ustedes nunca Han perdido esa hambre Ustedes siempre Por más que vayan Conquistando metas Ustedes siguen queriendo más Y creo que eso los hace Potencialmente Unos artistas A resaltar En todo lo que hacemos Aquí en el instituto Seguimos hablando Más adelante Con estos invitados De lujo Que de verdad Para mí es un honor Tenerlos eso Por lo pronto Vamos con una pausa De informativa Y ya regresamos aquí En Calle Frecuencia Y Diprón Arte, Cultura y Vida